Se prepara el jugador, viene, toma la pelota, la pone en el suelo y se viene a toda velocidad y ¡vámonos! ¡Y gol! ¡Gol de Argentina! ¡Y Argentina es campeón! ¡Ay, campeón Argentina! ¡Ay, no lo puedo creer, Argentina! 38 años esperé en este momento para gritar ¡Gol! ¡Y Argentina es campeón! ¡Sí, señor Argentina! ¡Argentina! ¡Ustedes lo hicieron, muchacho! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Messi! ¡Y lo hizo el otro y el otro y el otro! ¡Gol! ¡Lo importante es que ya son los campeones! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Son los campeones de la Copa Mundial! ¡Catar 2022! ¡Felicidades! ¡Es su tercer campeonato! ¡Tercer campeonato del mundo para Argentina! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Ay! ¡Te quiero! ¡Besito, besito, besito! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Campeones, campeones! ¡Sí!